hola a todos y bienvenidos un día más a destiny en el vídeo de hoy gente vamos a estar viendo la localización de un muñeco cabezón de calus en este caso lo vamos a conseguir tras completar el evento contención de pesadillas nivel 3 ya que cuando tú lo completas te dan como dos minutos y abajo a la izquierda te pone que sean anulado temporalmente dos bloqueos vale aquí hay varias puertas que se van a poder abrir y son totalmente aleatorias con lo cual cada vez que tú acabes el evento la primera puerta que tienes que revisar es esta de aquí a donde estoy yendo yo si te deja activarla has triunfado porque aquí dentro nosotros conseguiremos el muñeco cabezón de calus vale como he dicho hace un momento gente por cierto al abrir el cofre mandado una llave que me acabo de dar cuenta y como iba diciendo gente es totalmente aleatorio y depende de la suerte que ustedes tengáis en esa zona hay varias puertas vale creo que son 6 u 8 puertas las que hay con lo cual es totalmente aleatorio yo he tenido que hacer este evento varias veces hasta que me ha aparecido esa puerta para poder abrirla vale de hecho era de las pocas puertas que me faltaban por abrir y al abrirla fue cuando me he encontrado al muñeco cabezón de calus vale gente así que lo gente espero que el vídeo sea de ayuda de ser así suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao espero que tengáis suerte y no tengáis que repetir el evento tantas veces como lo tuve que repetir yo hasta que me dejaran abrir esa puerta chao 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 chao